Yo he vivido tanto tiempo, rodando por el mundo y haciéndome vestido. Y en los charcos del camino, mi experiencia, me ha ayudado por aquí a mi corazón. Concluyendo que la vida, seguí a tus zapatos, guardando de rodillas, por eso me están sobrando los consejos en la cosa del amor. Aunque tenga que aprender, nadie sabe lo que es yo. Cuando ves siempre el amor, ves que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? La arena en sus ojos de cielo, el ángel de la manita te ataba mis sueños. Era mi amor, pero en ti ya se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. La guardia de mil amores, un tema y una brea de amor. Hay muchas noches en mi vino, me ando desde la ausencia a la zona del recuerdo. Pero si me fue de mis cosas y entró, como un contorno, mi madre ha tomado forma que mi pone que yo. Me ando enamorado, rompido con una rosa en las cosas del pasado. Y ahora, estoy viviendo con otra llora, no me pierdas el amor, que aún debería de aprender, nadie sabe lo que es yo. Cuando ves siempre el amor, ves que me van a hablar de amor.